La confianza de la estabilidad que brinde el buen gobierno del Frente Sandinista hace que la inversión continúe en las nuevas aperturas de negocio. Esta vez la empresa Gallo Más Gallo inauguró la segunda sucursal en la plaza Paseo Masaya. Una empresa como Grupo Monje y el Gallo Más Gallo, que invierte a través de 17 años, que inicia con una pequeña tienda en Ciudad Jardín en el año 2000 y llega luego a 80 tiendas 17 años después, es una empresa que confía profundamente en Nicaragua, en el esfuerzo del trabajador nicaragüense y no solo las más de 1.100 personas que laboran en nuestra empresa, sino que además todos aquellos trabajadores y consumidores nicaragüenses que nos han preferido a nosotros, que han apreciado esas amplias facilidades de crédito para equipar sus hogares. Y el país tiene una estabilidad económica que permite que los empresarios veamos a futuro que las empresas van a continuar en buena forma. Entonces eso es bien importante, la estabilidad económica, la estabilidad del tipo de cambio, eso es algo muy positivo. Entonces sí, estamos tremendamente contentos. Ah, muy bien, me parece excelente. Sí, está muy buena. Estamos viendo a ver qué son las ofertas que hay. Empleo, un servicio más personalizado que se da ahora en cada tienda, me parece muy bien. Ah, muy buena, es que excelente con el gallo, ya tengo creo como 10 años de trabajar. El gallo más gallo ofrece nuevos servicios como Flexipago, donde el consumidor puede pagar flexiblemente. Además, el nuevo servicio también se puede ampliar en otros negocios como ferreterías, en ópticas, mejorando la calidad de vida de los consumidores. Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.